Oye, let go like two, Raze, M4A, la tripleza, loco a ti. Dale la tripleta, aunque anden chanquetas, no la respetes, nieta. Dale la tripleta, ella le encanta cuando te le pegas, le fascina, le gusta esa nena. Dale la tripleta, aunque anden chanquetas, no la respetes, nieta. Dale la tripleta, ella le encanta cuando te le pegas, le fascina. Ella no respeta, es bien fresca y suelta, tienta. Le enseñé la tripleta y me llevo la tormenta, saborenta. Con su luz de cenicienta, a todos los tientas, con sabor a menta. Y se revienta, porque está conmigo chulita. Y se revienta, porque tú eres hermosa y bonita. Y se revienta, porque tienes la cara linda. Y se revienta, porque tú eres la que domina. Dale la tripleta, aunque anden chanquetas, no la respetes, nieta. Dale la tripleta, ella le encanta cuando te le pegas, le fascina. Le gusta esa nena. Dale la tripleta, aunque anden chanquetas, no la respetes, nieta. Dale la tripleta, ella le encanta cuando te le pegas, le fascina. Le doy la tripleta y se desmaya la muchacha, se le enciende la papaya cuando esté la guayá. Y no le falle y sin compromiso la guayá, siéntase en el aire cuando pruebe mi muralla. Le doy la tripleta y se desmaya la muchacha, se le enciende la papaya cuando esté la guayá. Y no le falle y sin compromiso la guayá, siéntase en el aire cuando pruebe mi muralla. Dale la tripleta, aunque anden chanquetas, no la respetes, nieta. Dale la tripleta, ella le encanta cuando te le pegas, le fascina, le gusta esa nena Dale la tripleta, aunque ande chanqueta, no la respetes nieta Dale la tripleta, ella le encanta cuando te le pegas, le fascina Mami, yo soy tu gatubela, si te gusta el tripletazo, súbela Dale lady, vívete en este caso, ya tú estabas conmigo agarrar el brazo Ella está coqueta en una noche fría, me la voy a llevar a la escondida Bleta, son las tres veces al día, Bleta, vívete en la fantasía Ella está coqueta en una noche fría, me la voy a llevar a la escondida Bleta, son las tres veces al día, Bleta, vívete en la fantasía Dale la tripleta, aunque ande chanqueta, no la respetes nieta Dale la tripleta, ella le encanta cuando te le pegas, le fascina, le gusta esa nena Dale la tripleta, aunque ande chanqueta, no la respetes nieta Dale la tripleta, ella le encanta cuando te le pegas, le fascina Yo, yo pa' repartir galletas, ya cambal con la tripleta Tony Hayes, Alza, Waller Music, KTV Records Dile que no hay meta, ja, 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 ja Yo, 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 yo Zumbando a matarle con la ley, el abusador, Hansel Chile, no hay más nada que hablar Hansel The Drag Hanes, Alza, Wallery damit pasanko Hanes, Alza, Wallery Monica Hanes, Alza, Walleryвет 什麼